Música Música Si mi espada es la voz que te canto Si tu volando libre en este lugar Si tu me pesas mi piel y encanto Y hoy la vida es fantasía real La esperanza es plancha de fuego Que va a ser lume en mi corazón Yo canto y grito de nuevo Pasa del mundo tío Música 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 Música